Los triángulos tienen tres lados. Los cuadrados tienen cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro lados. Pino. 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 Los círculos tienen infinitos lados. Círculo Los cuadrados tienen cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro lados. Alien Los círculos tienen infinitos lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Rectángulo Uno, dos, tres, cuatro lados. Alien Los círculos tienen infinitos lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Círculo Los círculos tienen infinitos lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Pajarito Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen tres lados. Los círculos tienen infinitos lados. Los círculos tienen infinitos lados. Círculo Los triángulos tienen tres lados. Los círculos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Pajarito Los círculos tienen tres lados. Pajarito Los círculos tienen tres lados. Los círculos tienen tres lados. Los círculos tienen infinitos lados. Los círculos tienen cuatro lados. Los círculos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen tres lados. Los círculos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Los círculos tienen tres lados. Los círculos tienen tres lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Círculo. Uno, dos, tres lados. Pato. Los rectángulos tienen cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Los círculos tienen infinitos lados. Los triángulos tienen tres lados. Uno, dos, tres lados. Pocoyo. Pocoyo. Los triángulos. Los triángulos tienen cuatro lados. Un tro SSS. Uno, dos, tres lados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.